Buenas, vamos con una misión secundaria de Taka, haremos la baza de la caza. Nos pide que consigamos carne de Sifu Calam. El ingrediente ya lo tengo, pero muestro el lugar en donde se puede encontrar, en esta zona del mapa encontraremos el ingrediente, os enseño el enemigo que hay que atacar. Quedan los cuantos. Cuidado. Abre. ¡Soy voy todo! ¡Soy voy todo bien! ¿Por qué? ¡Gracias, no! ¡Soy voy! ¡Soy voy todo! Música Entregamos los ingredientes para que veáis las recompensas Misión completada, saludos suerte y nos vemos en la próxima Música